Muy buenas a todos golfistas de 3 En el video de hoy vamos a hablar sobre Que esta pasando con Bitcoin Esta llegando a una zona de resistencia Pero esta llegando con fortaleza o simplemente son barras de habilidad Y esperamos una corrección a corto plazo También vamos a hablar de dos criptomonedas Que compre ayer mismo por la noche Y porque la entre Para ver si te puedo dar alguna idea Y finalmente vamos a ver dos posibles compras de criptomonedas Que se llaman Que lo veremos en el video próximamente Así que si te gusta este tipo de videos No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita Y ver más videos como estos No me enrollo más y Dentro video Bien, pues vamos a verlo Acompáñame, te voy a poner ahora mismo el gráfico Y como podemos ver en pantalla Teníamos aquí Teníamos onda 1, onda 2 y su onda 3 En este caso está llegando al 2,1 Está llegando a la zona de 2 Probablemente esto nos indique que si hay una siguiente onda Podríamos llegar a la zona de 3 La zona de 51.400 A día de hoy estamos viendo que tiene muy poquito volumen Está teniendo una no demanda Ayer tuvo una vela de indecisión Y ayer tuvo una vela de oferta Es verdad que tiene un rango Pero no es demasiado amplio Comparado con el volumen que tiene Por lo tanto empieza a haber un entorno de debilidad Esto significa que probablemente vaya a haber Un periodo, una pequeña corrección Si nos fijamos en 4H Como tenemos aquí marcado Aparte de que estamos en la parte alta del canal ¿Vale? Que lo hemos duplicado Vemos como El volumen Conforme ha ido subiendo Es decir, estamos subiendo la cuesta con el coche Le estamos metiendo menos acelerador Hemos pisado aquí al principio para subir Pero luego ya al coche le hemos pisado menos Y cada vez le estamos pisando menos Esto significa que si no le metemos gasolina al coche Si no pisamos acelerador el coche No va a subir solo Por lo tanto, lo más probable es que haya una pequeña corrección en Bitcoin Esto puede ser a forma de modo test Es decir, una no supply Es decir, una barra roja Con poco volumen inferior a las dos velas anteriores Que simplemente pueda caer a esta zona Para luego seguir subiendo Si tiene fortaleza Pero de momento Bitcoin ahora a comprar No Por otro lado vamos a ver las dos que compré anoche Es decir, porque el Bitcoin suele lateralizar en ciertos momentos Y entonces es cuando aprovechan las altcoins para explotar Anoche compré One Como podemos ver aquí Tenía esta idea de trading Compré aquí abajo Tracé el canal Cogéis todos los máximos Los tracé Y vi que el volumen Conforme llegaba a la parte baja Disminuía Aparte estábamos en un rango de trading Entonces podía ser un modo de pullback Un backup Entonces pues tuvo su ruptura Compré aquí En la zona de 0.21 aproximadamente Luego tuvo un test Entonces sí Ha seguido subiendo hasta la parte alta Perfecto Hasta el máximo anterior Mejor dicho Ahora a falta de 38 segundos En un gráfico de 4H Estamos teniendo un test Eso es muy bueno ¿Por qué? Porque podemos hacer una directriz Y de superarla Podemos alcanzar Como mínimo La onda 3 pequeña Que tenemos aquí De 0.24 Y la que yo estoy esperando El gran movimiento De un 25% Desde cuando lo he comprado Hacia zona de 0.26.5 Bien pues ahora vamos a pasar A hablar de rune La otra que compré Tenemos aquí Un entorno De fortaleza Ya que fue una lateralización Para después subir Como estamos viendo aquí El volumen Después de la ruptura Ha sido alcista Es decir está siendo apoyado Por el profesional Y probablemente Creo que estaba por helio Si lo contamos Por ondas Tenemos una 1 Una 2 Una 3 Una 4 Y una 5 Y una corrección ¿Vale? Esta onda se ve Que ha quedado más corta Es decir Movimiento real Donde se ha parado Ha sido este Tenemos un A Un B Y un C Es decir Un ABC complejo De fortaleza Que esto nos podría indicar Que podremos llegar A la parte de 5.96 Es decir Aproximadamente A zona de 6 dólares No momento de debilidad Es decir Tenemos un movimiento alcista Que está siendo apoyado Tenemos un movimiento bajista Que no está siendo apoyado Nos mantenemos dentro del canal Por lo tanto ¿Cuál sería ahora La situación para comprar? Pues que rompan Y testen En este caso de testen Si que ya sería Una buena compra Para pillar Este pequeño cacho De un 18% Audio final La quiero comentar No la compré Porque estábamos en parte alta ¿Vale? Para que no veáis Que yo tampoco compro todo Pensaba que no era Buen momento de comprar Y parece que me están diciendo Que sí Que era así Que por un momento Para llegar a la zona De 1.3 Pues bueno Mala suerte Otro día será Las otras dos Que estoy vigilando Para comprar Son Por un lado Tenemos AXS Es decir Axie Infinity El cual Voy a hacerlo Más grande Tenemos como Vimos Anteriores Tanto en One Como en Rune Tenemos aquí Una lateralización Que ha salido Con fortaleza ¿Vale? Ha sido un movimiento Impulsivo Vemos que se ha parado Y está testeando La oferta Es decir Hemos acelerado el coche Y luego estamos viendo A ver si hay tráfico De momento no hay tráfico Por lo tanto Podemos volver a acelerar Entonces yo tengo Una orden marcada aquí Y cuando esto se me activa Se me activa la orden de compra ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué trozo? Pues de momento Lo tenemos pensado Para captar Hacia la zona de 80 Y no sería de extrañar Que por lo tanto Si ajustamos el canal Correctamente Vamos a ponerlo Como es debido Aquí Podríamos ir a buscar Esta parte alta ¿Vale? La zona de resistencia Que sería un 40% Incluso Entonces sería Una buena estrategia Ya que también Las velas de No supply Las velas de No oferta Son todas con secados Es decir No hay oferta Y la demanda Está siguiendo Comprando Por lo tanto Tenemos doble fortaleza Y la misma manera Lo tenemos en Ali Está haciendo exactamente Lo mismo Hemos roto ¿Vale? Como podemos ver aquí Este lateral Con volumen Testeamos Y sinceramente Esto no hay que complicarse la vida Puede salir mal Perfectamente Pero Al principio Hay que hacer Lo que hemos estudiado Y es Rotura Test Entrada Entonces si supera el test Podríamos tener un movimiento Aproximadamente A esta zona Ya que es una zona De soporte Anteriormente A la resistencia La zona de 20% Un 25% O sea Un 25% De beneficio Zona de 11,5% Así que nada Si te ha gustado el vídeo Por favor Dale like Suscríbete Y activa la campanita Mira mis anteriores vídeos Por si no lo has visto todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego